Esta es la historia real de... Ashishaku La de hoy es una leyenda urbana japonesa sobre una mujer que rapta a los chicos Ella mide dos metros de altura Usa un vestido largo y hace un extraño sonido Mis abuelos vivían en Japón Todos los veranos, mis padres me llevaban allí de vacaciones Vivían en un pueblo pequeño y tenían un gran patio trasero Me encantaba jugar allí durante el verano Cuando llegábamos, mis abuelos siempre me recibían con los brazos abiertos Yo era su único nieto La última vez que los vi fue en el verano Pero cuando tenía ocho años Como de costumbre, mis padres reservaron un vuelo a Japón Y manejamos desde el aeropuerto hasta la casa de mis abuelos Estaban encantados de verme Tenían muchos pequeños obsequios para darme Mis padres querían pasar un tiempo solos Así que después de unos días Viajaron a otra parte de Japón Dejándome al cuidado de mi abuela y abuelo Un día Estaba jugando en ese patio trasero Mis abuelos Estaban dentro de la casa Era un caluroso día de verano Me tiré en la hierba para descansar Miraba las nubes Disfrutar de la sensación de los suaves rayos del sol Y la suave brisa Justo cuando estaba a punto de levantarme Escuché un extraño sonido No sabía qué era Y era difícil averiguar de dónde venía Sonaba casi como si alguien estuviera haciendo ese mismo ruido Una voz profunda y masculina Mientras miraba buscando de dónde venía el ruido Noté algo en los altos setos que rodeaban el patio trasero Era un sombrero de paja No descansaba en el seto Estaba detrás de él Desde ahí venía el sonido Perdón Para los que no saben Los setos Son unos arbustos muy altos De entre los setos En un pequeño hueco Pude ver una cara mirándome Era una mujer Pero definitivamente era muy alta Me sorprendió Me pregunté si ella llevaba zancos o algún tipo de zapatos enormes Luego en una fracción de segundo Se fue Y el extraño ruido desapareció con ella Desaparecía en la distancia Desconcertado Me levanté y volví a la casa Mis abuelos estaban en la cocina tomando té Me senté a la mesa y después de un rato Les conté esto que había visto Realmente no me prestaron atención Hasta que mencioné ese sonido distintivo Tan pronto como dije eso Ambos se congelaron de repente Los ojos de la abuela se agrandaron Y se cubrió la boca con la mano La cara del abuelo se puso muy seria Y me tomó del brazo Esto es muy importante Me dijo con voz intensa Tenés que decirnos exactamente Qué altura tenía Tan alto como el seto del jardín Respondí Empezando a asustarme Mi abuelo me bombardeó con preguntas ¿Dónde estaba ella de pie? ¿Cuándo me pasó? ¿Qué hice? ¿Me dio ella? Intenté responder a todas sus preguntas Lo mejor que pude De repente Corrió hacia el pasillo E hizo una llamada telefónica No podía escuchar lo que estaba hablando Miré a mi abuela y ella estaba temblando El abuelo entró de nuevo en la habitación Y habló con mi abuela Tengo que salir por un tiempo Dijo Quédense acá Y a mi abuela le dijo que me mirara Y no me quitara los ojos de encima Ni un segundo ¿Qué está pasando abuelo? Me puse a llorar Me miró con una expresión de tristeza En sus ojos y me dijo Te vino a buscar A Shishaku Con eso Se apresuró Subió a la camioneta Y se marchó Me dirigí a mi abuela Y le pregunté con cautela ¿Quién es a Shishaku? No te preocupes Respondió ella con voz temblorosa El abuelo se hará cargo No hay necesidad de que te preocupes Mientras estábamos sentados Nerviosos en la cocina Esperando a que regresara mi abuelo Ella me explicó lo que estaba sucediendo Me dijo que había una cosa peligrosa Que atormentaba el área Lo llamaron A Shishaku Debido a su altura En japonés A Shishaku significa Más de dos metros de altura Toma la apariencia de una mujer extremadamente alta Y hace ese sonido Con una voz profunda y masculina Aparece ligeramente diferente Dependiendo a quien lo vea Algunos dicen que parece una anciana demacrada Con un kimono Y otros dicen que es una chica Con un vestido blanco de funeral Una cosa que nunca cambia es su altura Y el sonido que hace Hace mucho tiempo fue capturado por monjes Y lograron confinarlo en un edificio en ruinas En las afueras de la aldea Lo atraparon usando cuatro pequeñas estatuas religiosas Llamadas gizos Que colocaron en el norte, sur, este y oeste de las ruinas Y no se suponía que pudiera moverse de allí De alguna manera A Shishaku logró escapar La última vez que había aparecido fue hace 15 años Mi abuela me dijo que cualquiera que lo viera Estaba destinado a morir En pocos días Todo sonaba loco No estaba seguro de qué creer Cuando el abuelo regresó Había una anciana con él Se presentó a sí misma como Kisa Y me entregó un pequeño pedazo de pergamino arrugado Diciendo Toma Sostenelo Luego ella y el abuelo Subieron las escaleras para hacer algo Me quedé solo en la cocina con mi abuela otra vez Necesitaba ir al baño La abuela me siguió al baño No me dejó cerrar la puerta Estaba empezando a asustarme mucho En un rato El abuelo y Kisa Me llevaron escaleras arriba A su habitación Las ventanas estaban cubiertas de periódicos Se habían escrito muchas runas antiguas en ellas Había cuatro pequeños tazones de sal En las cuatro esquinas de la habitación Y una pequeña figura de Buda Colocada en el centro Sobre una caja de madera También había un cubo azul brillante ¿Para qué es el cubo? Pregunté Es para tu orina Y excremento Respondió el abuelo Kisa me sentó en la cama y me dijo Pronto El sol se pondrá Así que escuchá con atención Debes quedarte en esta habitación hasta mañana por la mañana No debes salir bajo ninguna circunstancia hasta las siete de la mañana de mañana Tu abuela y tu abuelo No te van a hablar No te van a llamar hasta entonces Recuerda No salgas de la habitación por ningún motivo hasta entonces Ella habló en un tono tan grave Que todo lo que pude hacer fue asentir en silencio Tenés que seguir las instrucciones de Kisa Me dijo el abuelo Y nunca sueltes el pergamino que te dio Y si algo sucede resale a Buda Asegurate de cerrar la puerta cuando nos vayamos Salieron al pasillo y después de despedirme de ellos Cerré la puerta de la habitación Encendí la televisión Y traté de mirar Pero estaba tan nervioso que me sentía mal del estómago La abuela me había dejado algunos bocadillos Y bolas de arroz Pero no podía comerlos Sentía que estaba en la cárcel Muy deprimido y asustado Me acosté en la cama y esperé Antes de darme cuenta Me estaba durmiendo Cuando me desperté Fue justo después de la 1 a.m. De repente Me di cuenta de que algo Estaba golpeando la ventana Sentí que la sangre me drenaba de mi cara Mi corazón dio un vuelco Intenté desesperadamente calmarme Diciéndome que solo era el viento Haciendo trucos o tal vez las ramas de un árbol Subí el volumen del televisor para ahogar el ruido Con el tiempo se detuvo Fue entonces Cuando oí al abuelo llamarme ¿Estás bien ahí adentro? Preguntó Si estás asustado No tenés que quedarte solo Puedo entrar y hacerte compañía Sonreí y corrí hacia la puerta Pero luego me detuve en seco Tuve la piel de gallina en todo el cuerpo Sonaba como la voz del abuelo Pero de alguna manera Era diferente No tenés que quedarte solo No podía decir por qué Pero sabía que era diferente ¿Qué estás haciendo? Preguntaba ¿Podés abrir la puerta ahora? Miré a mi izquierda Y un escalofrío recorrió mi espalda La sal en los tazones Estaba negra Me aparté de la puerta Todo mi cuerpo temblaba de miedo Caí de rodillas frente a la estatua de Buda Y agarré el pedazo de pergamino con fuerza en mi mano Comencé a orar desesperadamente por ayuda Por favor Salvame de Asishaku Entonces Oí la voz de afuera de la puerta diciendo Los golpes en la ventana comenzaron de nuevo Fui vencido por el miedo y me agaché frente a la estatua Lloraba Oraba Por el resto de la noche Sentí que nunca terminaría Pero finalmente Llegó la mañana La sal en los cuatro cuencos Era de color negro oscuro Miré mi reloj 7.30 de la mañana Abrí cautelosamente la puerta La abuela y Kisa Estaban afuera esperándome Cuando vieron mi cara La abuela se echó a llorar Estoy tan contenta de que todavía estés vivo Dijo Bajé las escaleras Y me sorprendió ver a mi padre y mi madre Sentados en la cocina El abuelo entró y dijo Vamos Nos tenemos que ir Fuimos a la puerta principal Había una gran furgoneta negra Esperando en el camino de entrada Varios hombres de la aldea Estaban parados a su alrededor Señalándome y susurrando Es él Es él Es él La camioneta Era de nueve plazas Y me pusieron en el medio Rodeados por ocho hombres Kisa Estaba en el asiento del conductor El hombre a mi izquierda me miró y me dijo Te metiste en un gran problema Sé que probablemente estés preocupado Solo mantén la cabeza baja y cierra los ojos No podemos verlo Pero vos sí No abras los ojos hasta que te saquemos de acá El abuelo condujo al frente Y el auto de mi papá lo siguió Cuando todos estaban listos Empezamos Íbamos bastante lento Alrededor de veinte kilómetros por hora O tal vez menos Después de un rato Kisa me dijo Ahora se va a poner difícil Y comenzó a murmurar una oración en voz baja Fue entonces cuando escuché otra vez Agarré el pergamino que Kisa me había dado con fuerza en mi mano Mantuve mi cabeza baja Pero miré hacia afuera Vi un vestido blanco revoloteando en la brisa Se estaba moviendo junto a la camioneta Era Ashishaku Ella estaba fuera de la ventana Pero esta vez estaba siguiendo el paso con nosotros Entonces de repente se inclinó Y miró dentro de la furgoneta ¡No! El hombre a mi lado gritó ¡Cerrá los ojos! Inmediatamente cerré mis ojos tan fuerte como pude Y apreté con fuerza el pergamino Y entonces Todas las ventanas del auto empezaron a sonar Todas al mismo tiempo Todas eran golpeadas ¡Todas! Todos los hombres en la camioneta se sobresaltaron y se pusieron nerviosos Murmuraban No podían ver No podían escuchar Pero sí podían oír los golpes Kisa comenzó a rezar cada vez más fuerte Hasta que casi estaba gritando La tensión dentro de la camioneta era insoportable Después de un rato Los sonidos se detuvieron y la voz desapareció Kisa me miró y dijo Creo que ahora estamos a salvo Todos los hombres a mi alrededor soltaron un suspiro de alivio La furgoneta se detuvo a un lado de la carretera Y los hombres salieron Me transfirieron al auto de mi papá Mi madre me abrazó y las lágrimas corrían por sus mejillas El abuelo y mi padre se inclinaron ante los hombres Y siguieron su camino Kisa se acercó a la ventana y me pidió que le mostrara el pedazo de pergamino que me había dado Cuando abrí mi mano Vi que se había vuelto completamente negra Creo que estará bien ahora Dijo Pero solo para estar segura Retén esto por un tiempo Y me entregó un nuevo pedazo de pergamino Después de eso fuimos directamente al aeropuerto El abuelo nos vio a salvo en el avión Cuando salimos mis padres soltaron un suspiro de alivio Mi papá me dijo que había oído hablar de Ashishaku antes Años atrás Un amigo lo había visto El niño desapareció y nunca fue visto de nuevo Mi padre me dijo que había otras personas que también habían visto Ashishaku Y vivían para contarlo Todos tuvieron que abandonar Japón Y establecerse en países extranjeros Nunca pudieron volver a su tierra natal Ella siempre elige niños como víctimas Dice que es porque los niños dependen de sus padres Esto los hace más fáciles de engañar Cuando se hace pasar por sus familiares Dijo que los hombres de la camioneta eran todos parientes míos de sangre Y por eso habían estado sentados a mi alrededor Porque mi padre y mi abuelo estuvieron por delante y por detrás Todo fue hecho para tratar de confundir a Ashishaku Tomó un tiempo contactar a todos y reunirlos Por eso tuve que estar encerrado toda la noche Me dijo que una de las pequeñas estatuas de Jiso Las que estaban destinadas a mantenerla atrapada Se había roto Y así fue como ella escapó Me dio escalofríos Me alegré cuando finalmente volvimos a casa Todo esto sucedió hace más de 30 años No he visto a mis abuelos desde entonces No he podido poner un pie en mi país A lo largo de los años Traté de convencerme de que solo era una leyenda urbana Que todo lo que sucedió fue una broma elaborada por ellos Mi abuelo murió hace dos años Cuando estaba enfermo No me permitió ir a visitarlo Y dejó estrictas instrucciones en su testamento Para que yo no fuera a su funeral Todo fue muy triste Mi abuela llamó hace unos días Ella dijo que le habían diagnosticado cáncer Que me extraña terriblemente Y que quería verme una última vez antes de morir ¿Estás segura abuela? Le pregunté ¿Es seguro? Ya pasaron 30 años Hijo Todo eso sucedió hace mucho tiempo Todo está olvidado Todos ustedes han crecido ahora Estoy seguro de que no habrá problema Pero ¿Qué pasa con Ashishaku? Le pregunté Por un momento hubo silencio del otro extremo del teléfono Y entonces Escuché Y me cortó Por medio de llamados telefónicos Averigüe que mi abuela también estaba muerta Hacía 10 años La historia de Ashishaku Se transmite de palabra Ahora son ustedes Los testigos Que la van a recibir Tengan cuidado esta noche Cuando intenten dormir Tengan cuidado esta noche